Abel González hablaba de que los técnicos argentinos le llevan años luz a los técnicos colombianos. ¿En qué aspecto? Él decía que los argentinos sabían cómo entender a sus jugadores, se enfocaban mucho en los seres humanos y se preocupaban porque su salud mental estuviera bien. Habló de Pekerman, de cómo Pekerman influyó en Falcao, cómo Pekerman influyó en Cuadrado como ser humano. Y yo creo que esa es una ventaja que los técnicos argentinos tienen sobre los técnicos colombianos. Él decía que cuando se tienen buenos jugadores, el técnico no tiene que ser el mejor de todos. Pero si ese técnico puede entender lo que tiene, ya tiene un punto a su favor. Y yo creo y trato de discernir el por qué este señor Cruz Reales viene al Junior entendiendo la explicación que Abel González hizo en ese programa 20 de diciembre de 2017, es que los técnicos argentinos saben cómo manejar sus jugadores. Y eso es una ventaja muy grande. Teniendo los nuevos jugadores que se van a traer, siendo jugadores de experiencia, lo que se necesita es hacer las cosas sencillas, no tan complicadas. Y él dice que los técnicos argentinos no se complican la vida. Depende. Depende. Bueno, pero por lo general. Por lo general. Ellos van a la fija. Entonces yo estaba tratando de interpretar la decisión del equipo Junior. ¿Por qué traer un técnico argentino y reforzar más a los jugadores? Él decía no hay que invertirle tanto al técnico. Hay que mejorar el grupo de jugadores que se tiene. Estoy completamente de acuerdo. Entonces eso me hizo pensar porque uno no puede desdeñar la experiencia. Mateo, como tú lo decías, de todos modos, aunque hagas las cosas bien o mal, la experiencia te dice que invirtiendo más en los jugadores que en el técnico mismo, teniendo ciertas cualidades ese técnico pudiera dar el cambio que se necesita en el equipo. Yo sé que Rocha estuvo en la rueda de prensa con el técnico y el actual, por ahora, el actual presidente Arteta. Quería resaltar dos cosas que escuché en la transmisión que gracias a Rocha pude ver en vivo lo que estaban diciendo en esa rueda de prensa. La primera, digo Juan Cruz Real. Me gustaría que la directiva, la prensa, la hinchada y todos nos conectemos para lograr lo que queremos. Y eso es algo que puedo agregar a lo que estás diciendo Karina, que también es un fuerte de los técnicos argentinos. Creo que lo dije ayer brevemente. Los argentinos en general, no solo los técnicos. Los periodistas argentinos, los hinchas argentinos, son muy buenos poniéndole sentido a la cosa, creando la identidad futbolística. Es porque el fervor, es la razón que el fervor por el fútbol sigue tan fuerte en Argentina a pesar del pobre nivel de la liga comparado a años atrás, la liga de ellos. Entonces yo creo que eso, a ese sentido, creo que Juan Cruz Real, de acuerdo a lo que él dijo en la rueda de prensa, lo tiene. Lo otro que me interesó es que sentí que Juan Cruz Real estaba evitando ciertas preguntas y casi todas las preguntas eran sobre cuáles jugadores faltaban o cuáles jugadores quería traer él. Y yo creo que él, él básicamente contestó la pregunta de la siguiente forma. Si puedo resumir las varias veces que contestó, básicamente lo que yo interpreté, el mensaje atrás de sus palabras, es que él está diciendo, yo no soy el que pide los jugadores, yo no soy el que arma el equipo. A mí me toca, a mí me toca dirigir los jugadores que me dan, por bien y por mal. Y honestamente, yo creo que nosotros en la prensa debemos opinar sobre esa base, porque yo creo que eso ha sido obvio hace rato, que realmente los que arman este equipo no son los técnicos, porque después le echamos la culpa o le damos el crédito cuando las cosas funcionan o no funcionan, el técnico. Y no es así. Otra cosa, Mateo. Ellos inciden. Ellos inciden. Muy poco, muy poco. Otra cosa que Abel González dijo, se necesitan buenos técnicos cuando hay jugadores jóvenes. Ahí se necesitan buenos técnicos. Porque hay que formar a esos jugadores. Se necesita la experiencia. Pero cuando hay un grupo de jugadores buenos, cuando se logra armar eso, lo que se necesita es una persona que interprete, que interprete a los jugadores y que los ubique de la manera que debe ser. Pero siguiendo esa línea, lo que me preocupa es porque también hay diferentes tipos de técnicos. Hay técnicos para situaciones diferentes. Para mí, lo que yo interpreto, según también las estadísticas de Juan Cruz Real que vimos ayer, el hombre es un crack con los canteranos, con los jugadores jóvenes. Por eso cuando tú dijiste lo que dijiste ayer. Pero espera, Karina. Pero espera. ¿Qué pasa? Todos los jugadores que están llegando al Junior o que pintan llegar para el Junior son veteranos. Entonces eso es lo que quise decir ayer. Pero Mateo, mira. Eso no me muestra que están alineados. Mira la diferencia que hizo Teo, un veterano, llegar al Cali. Como incidió en el técnico. El Cali ya tenía la cultura de poner a jugar los canteranos. Eso ya estaba en la ADN del club. Nosotros hemos perdido eso un poquito. Lo que quiero decir es que analizando todo, no me parece descabellada la decisión. Analizando objetivamente y tratando de discernir el plan y la manera como Abel González. ¿Por qué lo traigo? Porque Abel González tenía experiencia en esto y conocía y además conocía muy bien cómo piensa el Junior, cómo piensan sus dueños. Y yo no creo que, yo creo que él esperaría que esta decisión se tomara de esa manera.